Llegamos aquí hasta la Senad para hablar con Francisco Ayala para que nos pueda dar todos los detalles específicos que se dieron en cuanto a este procedimiento denominado tijera y que realmente implicó a varias personas y también hubo enfrentamientos. ¿Qué tal Francisco? ¿Cuál es la situación? Hablamos de más de 300 kilos de cocaína incautada incluso. Sí, todavía continúa el proceso de pesaje de la droga. Incluso podríamos animarnos de que estaríamos rondando los 400 kilos de cocaína. Estamos hablando de más de 3 millones de dólares el valor de ese cargamento. Y bueno, esto es el resultado de una investigación que ya lleva varios meses en la que fue identificada una estructura que aparentemente traía cocaína de Bolivia por vía aérea y luego la volvía a colocar en el mercado argentino principalmente. Sería una estructura de paraguayos oriundos de la zona de Pedro Juan Caballero y que estaba muy vinculada con una organización criminal que opera en territorio argentino. Fue realizado el operativo en un establecimiento rural que cuenta con una pista, aparentemente una pista clandestina, Teniente Esteban Martínez, en la localidad en el Chaco Paraguayo, donde gracias al apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea y la Armada, se logró una intervención pronta que permitió sorprender a estas personas con el cargamento, aparentemente aguardando que llegue una aeronave que iba a trasladar la droga a la Argentina. Se produjo incluso un enfrentamiento, hay un herido entre los supuestos narcotraficantes, también un personal de la Senat recibió un proyectil de refilón a la altura de la oreja y tiene un proyectil en el chaleco antibalas. Y bueno, toda esta acción operativa, por el momento arrojó la incautación de este cargamento, un vehículo y varios detenidos, pero como estábamos mencionando, es la primera fase nada más de la operación. ¿Digamos que podrían darse entonces otras incursiones, digamos, dentro de lo que sería el mismo Chaco Paraguayo o eso todavía no se puede revelar? Bueno, todavía no podemos facilitar o adelantar muchas informaciones, lo cierto y lo concreto es que la Senat y los fiscales Isaac Ferreira y Fabiola Molas ya vienen trabajando hace tiempo, hay muchos elementos procesados y por procesar todavía, así que esta investigación sigue abierta, se incautó una importante cantidad de drogas, pero ahora lo importante es desmantelar la estructura que queda pendiente. En este caso también ya pasaron al Ministerio Público, obviamente, los detenidos, ¿verdad? Sí, hay dos personas detenidas, el herido, identificado como Cirilo Aquino, de 38 años, y también Denis Quevedo, de 37 años, oriundo de la zona de Pedro Juan Caballero. Excelente. Esta es la información, compañeros, básica que se da en torno a este procedimiento, que como ya comentaba Francisco, esto iría consecutivamente con otros procedimientos, más dentro de lo que se llama este operativo, Tijera, que posibilitó más de 400 kilos de cocaína en la zona del Chaco Paraguayo. Sergio, ¿se pudo identificar quién es el propietario de este establecimiento 10 de diciembre? Bueno, esa consulta se la vamos a transmitir a Francisco. ¿Quién es el propietario de lo que es el establecimiento 10 de diciembre? Bueno, ya se tienen datos acerca de la propiedad, el Ministerio Público lo está manejando, lo que estamos en un proceso nomás de cotejar realmente el nivel de implicancia que puedan tener los propietarios. Ocurre que en muchas ocasiones los establecimientos están administrados por capataces o por peones que quedan en el lugar y ciertas actividades se realizan sin el conocimiento de los dueños. También se da lo contrario, muchas veces que hay una participación directa, entonces hasta que no tengamos elementos concretos para vincular directamente a los propietarios lo mantenemos todavía bajo reserva, pero ya los datos están en poder del Ministerio Público y de los agentes intervinientes.